Cambiamos de tema en materia educacional. Este lunes la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que otorga un bono de retiro de hasta 21.500 millones de pesos a los docentes del sector público en edad de jubilar, una medida que va a beneficiar a más de 10.000 profesores. Quienes podrán acceder a este monto son aquellos profesionales que tengan 27 horas o más de contrato y que lleven 11 años de servicio. Para el resto, esta cifra será proporcional. Atención a las fechas. Quienes hayan cumplido la edad de jubilar al 31 de diciembre de 2012 deberán presentar su renuncia hasta el 1 de junio de 2015. Y las personas que jubilaron entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de este año podrán presentarla hasta el 2 de noviembre del 2015. Esta medida es parte de la agenda corta. La escuchamos de hecho en protestas docentes del año pasado y tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas de los docentes que deciden pensionarse por vejez. Revisemos declaraciones. Y la buena noticia es que hoy promulgamos la ley que entrega un incentivo al retiro voluntario de maestros y maestras. Es decir, es un reconocimiento para quienes han hecho de la educación una vocación de vida. Pero esto, la verdad, que es más que una bonificación económica. Es un reconocimiento del valor que tiene para nuestra sociedad la labor docente. Por eso estamos impulsando una serie de iniciativas que permitan mejorar las remuneraciones, las condiciones de trabajo, las oportunidades de perfeccionamiento, pero también la jubilación de los y las docentes. Estamos cerrando lo que es la agenda corta, donde nosotros planteamos cinco puntos al Ministerio de Educación. Yo destaco que hoy día más de 10.000 maestros pueden salir con un bono de incentivo al retiro, porque esto no es un hecho menor, yo creo que es el bono más significativo del sector público, y que demuestra que el colegio de profesores ha conseguido cosas concretas, está consiguiendo cosas concretas.